El entrenador argentino, Javier Mascherano. Garnacho no iba a llegar obviamente. Se desdobló para tratar de llegar esa pelota a Panamá. Con mucha gente pisa el área argentina. Recupera. Y va la Argentina. Domina Buenanotte. La quería cambiar para Soble. No puede. Garnacho gana. Garnacho. No se pudo quedar con esa pelota. Mejor el pulso se lo tomó Panamá. En el inicio mismo del partido. Y Argentina está en la tarea de equilibrar. De empezar a disputar mejor. De predisponerse. Larga que va para Castro. Quería Castro. Le puede quedar el goleador de Vélez. Viene Castro. El arquero Dimas. Ojo que Dimas quedó sentido. Reclamando un golpe. Bueno. Ya vamos a ver la repetición. Santi Castro sobre Dimas. Un error en el central. Es de los puntos más flojos. Sí. Le pasa la suela por encima de la tibia. Aquí lo vamos a ver. Acá mirá. Fíjate ahí. Ahí. Esto provoca a la inversa. Para mí. Si lo saben buscar. Creo que está en una posición ideal para el continuo. Que cambia de frente. Que la tira para Garnacho. Acá la baja el del Manchester United. Viene Garnacho. Falta contra Alejandro Garnacho. Panamá terminaron asfixiándolo. Ahí la marca. Uno. Viene una primera asistencia. Y una tercera. Recupera la Argentina. Viene Garnacho. Va Garnacho la tira. Larga Garnacho. Está en el área. No hay falta. Esa característica es que para un torneo además masculino. Se haya convocado. Argentina con Garnacho. Viene Garnacho. Engancha Garnacho. No puede. Allí estacionado contra la raya. La roba Phillips. Recupera. Metiendo con todo. Era difícil esa. Saca Buenanote. Garnacho. Banca Garnacho. De espaldas. Ahí lateral para el... Que llega con el botín. Había falta. Acá sale González. La mete para Garnacho. Ahí va Garnacho. Y la velocidad. Garnacho para aprovecharlo. Se pudo meter. Que no podía ganar por afuera. Y le comió la espalda por dentro. Ahí. Cambia la marcha. La decisión. En vez de ir hacia afuera. Va para adentro. Le queda larga. Ahora Aguilar. Toca Buenanote. Va para Soule. La metió Bárbaro para Garnacho. Y en Alejandro va Garnacho. ¡Bien! 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 El primero con esta camiseta. Alejandro Garnacho. El del Manchester United. Más argentino que el dulce de leche. Ahí está el once. Para definir. Para el festejo. El segundo tiempo queda tirado hacia atrás como falso. Aprovechando la ceremonia arbitral para un tirocapista. En lugar de Garnacho, el autor del gol. Primer gol con la camiseta argentina. Para el jugador del Manchester United. Y adentro Lucas Romero del Alasio. Y adentro Lucas Romero del Alasio. Y adentro Lucas Romero del Alasio.